Los ángeles y demonios se han categorizado como seres benévolos y malévolos, ambivalentes y neutrales que median entre los reinos sagrados y profanos, existiendo diversos tipos diferentes de cada uno. Los seres benévolos, generalmente ángeles, pero a veces fantasmas de antepasados u otros seres espirituales que han sido aplacados por sacrificios u otros rituales, ayudan a los humanos a lograr una relación adecuada con Dios, otros seres espirituales o situaciones complicadas en la vida de cada uno. Por el contrario, los seres malévolos son representados por demonios, ángeles caídos, fantasmas, duendes, espíritus malignos en la naturaleza, criaturas híbridas, los daevas del soruatrismo, los narakas o criaturas del infierno del jainismo, los oni o asistentes de los dioses del inframundo en las religiones japonesas y otros seres semejantes. Estos seres son los que impiden que los humanos logren una relación adecuada con Dios, el reino espiritual o las diferentes situaciones de la vida y que a la larga fracasen en su desarrollo espiritual. Se cree que algunos ángeles cayeron de una posición de proximidad a Dios como Lucifera, que posteriormente a su caída fue llamado Satanás por los primeros representantes de la iglesia en el cristianismo. El cristianismo y el islam, esto ocurrió por orgullo o por intento de usurpar la posición del supremo. Debido a su condición de ángel caído, los distintos tipos de demonios intentan evitar que los humanos logren una relación correcta con Dios al incitarlos a pecar y obrar mal. Algunos eruditos medievales de la demonología atribuyeron a una jerarquía de siete archidemonios, los siete pecados capitales. Lucifer el orgullo, Mamón la avaricia, Asmodeo la lascivia, Satanás la ira, Belzebú la gula, Leviatán la envidia y Belpegor el perezoso. Además de incitar el pecado, se le atribuían a los demonios o ángeles caídos muchos males. Se decían que eran responsables de muchas desgracias, accidentes y calamidades naturales. Al igual que los espíritus malignos de la naturaleza, en las religiones animistas y originarias, los diferentes tipos de demonios eran vistos como agentes del hambre, las enfermedades, la guerra, los terremotos, las muertes accidentales y diversos trastornos mentales o emocionales. Aunque las funciones de las figuras malvadas como la de los demonios y los ángeles caídos son de gran relevancia para muchas religiones, la naturaleza de estas figuras ha preocupado por largo tiempo a los teólogos y a las personas imbuidas de piedad popular. Al igual que los ángeles, los demonios se consideran seres espirituales y no corporales, pero en la iconografía religiosa se les describe y representan como criaturas híbridas con características terroríficas o como caricaturas de ídolos de otras religiones. En las religiones primitivas existía la creencia de que los ídolos paganos estaban habitados por demonios y sus características y aspectos horribles se ha representado en las diferentes muestras artísticas medievales y de la época de la reforma, al igual que las máscaras de los chamanes, curanderos y sacerdotes de las religiones nativas. Todo esto con la intención de asustar al creyente para que se comporte de acuerdo con las normas aceptadas, o para protegerse del poder de cualquier fuerza demoniaca que deambule en el reino terrestre. Los seres intermedios entre los reinos sagrados y profano asumen diversas formas en las religiones del mundo. Los seres celestiales y benévolos, diablos, demonios, espíritus malignos, fantasmas, ghouls y goblins y espíritus de la naturaleza y hadas. Cada una de las creencias en el mundo otorga atributos y características muy variadas y diversas a los seres sobrenaturales, y en este caso, a los distintos tipos de demonios. Vamos a conocer algunas según la religión. En las religiones tradicionales, en el zoroatrismo, judaísmo, cristianismo e islam, caracterizadas por ser religiones monoteístas, que ven el cosmos como un universo tripartito. Tanto los ángeles como los demonios generalmente se conciben como espíritus de origen celestial, pero que han tomado diferentes decisiones y por lo tanto están en diferentes situaciones. Sin embargo, en la creencia popular de las personas aún pertenecientes a estas religiones, existen cierto temor hacia fantasmas, duendes, demonios y espíritus malignos que influyen en los humanos. En su condición y actividades en la tierra, los seres celestiales pueden ser benevolentes o malévolos, buenos o malos, dependiendo de su relación con el ser supremo. Por otro lado, los demonios y espíritus malignos que influyen en los humanos en su papel de seres terrestres, son vistos por las personas como malintencionadas. El zoroatrismo temprano, muy influenciado por las ciencias astronómicas y astrológicas del antiguo Irán, coordinó el concepto de las siete esferas planetarias, conocidas con sus creencias en la heptada de los seres celestiales celestiales, es decir, los amesha, spentas de aura mashta. Primero, spenta mainyu, el espíritu santo. Segundo, vojumana, la buena mente. Tercero, asha, la verdad. Cuarto, armaiti, la rectitud mental. Quinto, shahtra, el reino. Sexto, aurbatat, la totalidad. Y séptimo, ameretat, la inmortalidad. En el zoroatrismo posterior, aunque no en los gatas, o primeros himnos que se cree que fueron escritos por soroastro, y en el avesta, las sagradas escrituras, augura mashta y spenta mainyu, se identificaron entre sí y los géneros inmortales, restantes se agruparon en un orden de seis. Similar al satanás de los judíos, cristianos e islámicos, y los daevas, que probablemente eran dioses de la religión indo-iraní temprana, aliados con angra mainyu, y en contra de los seres de luz estaban diferentes tipos de demonio. Acoman, o mente malvada. Indravayu, o muerte. Saurva, un daeva, de muerte y enfermedad. La angiología y la demonología en el judaísmo se desarrollaron más durante y después del periodo del exilio babilónico, entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo, cuando se establecieron contactos con el zoroatrismo. En la Biblia hebrea, Yahvé, el llamado el Dios, el Señor de los ejércitos, estos se conocen como Sabaoth, o ejércitos celestiales que luchan contra las fuerzas del mal y realizan misiones y encomiendas. Protegen la entrada al paraíso, castigan a los malvados y malhechores. Protegen a los fieles y hombres de bien, y revelan la palabra de Dios a los humanos. En la canónica, se mencionan dos arcángeles, Miguel, el líder guerrero de las hueses celestiales, y Gabriel, el mensajero celestial. Por otro lado, estos dos se mencionan en la Biblia hebrea apócrifa. Rafael, el sanador o ayudante de Dios en el libro de Tobit y Uriel, el fuego de Dios, el vigilante del mundo. Aunque, estos son los únicos cuatro nombrados, siete arcángeles se mencionan en Tobías 12 y 15, pero no solo ellos existen. Además de los arcángeles, también había otras órdenes de ángeles, querubines y serafines que se han mencionado anteriormente. Bajo la influencia del sorbatrismo, Satanás, el adversario probablemente se convirtió en el archidemonio, comandando a otros demonios que incluyen, Azazel, el demonio del desierto encarnado en el chivo expiatorio, Leviatán y Rahab, los demonios del caos, y Lilith, un demonio nocturno femenino. Para protegerse de los poderes de los demonios y espíritus inmundos, los judíos influenciados por las creencias y costumbres populares como los cristianos, un tiempo después, empleaban con frecuencia amuletos, contras y talismanes preparados y conjurados con fórmulas eficaces para protegerse. El cristianismo probablemente influenciado por la angeología de algunas sectas judías como los fariseos y los esemios, así como del mundo helenístico, mejoró y desarrolló aún más las teorías y creencias en ángeles y demonios. Específicamente en el Nuevo Testamento, los seres celestiales se agruparon en siete rangos, ángeles, arcángeles, principados, ángeles, potestades, virtudes, dominios y tronos. Además de esto, se agregaron los querubines y serafines del Antiguo Testamento, que con los otros siete rangos constituyeron los nueve coros de ángeles en la teología mística cristiana posterior. Los primeros escritos cristianos han dado varios números distintos de órdenes angelicales, por ejemplo, cuatro en The Sibling Oracles, seis en El Pastor de Hermas, un libro aceptado como canónico en algunas iglesias cristianas primitivas, locales, y siete en las obras de Clemente de Alejandría y otros teólogos importantes.